La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Hermanas, hermanos, queridos poetas sociales. Así me gusta llamarlos, poetas sociales. Porque ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Bueno, poesía quiere decir creatividad y ustedes crean esperanza. Con sus manos saben forjar la dignidad de cada uno, la de sus familias y la de la sociedad, toda con tierra, techo y trabajo. Cuidado, comunidad. Gracias porque la entrega de ustedes es palabra con autoridad, capaz de desmentir las postergaciones silenciosas y tantas veces educadas a las que fueron sometidos. O a las que son sometidos tantos hermanos nuestros. Pero al pensar en ustedes creo que principalmente su dedicación es un anuncio de esperanza. Verlos a ustedes me recuerda que no estamos condenados a repetir ni a construir un futuro basado en la exclusión y la desigualdad, el descarte o la indiferencia. Donde la cultura del privilegio sea un poder invisible e insuprimible y la explotación y el abuso sea como un método habitual de sobrevivencia. Fraterno, eso ustedes lo saben anunciar muy bien. Gracias. Gracias por hacerme parte del proceso histórico que están transitando. Y gracias por compartir conmigo este diálogo fraterno que busca ver lo grande en lo pequeño y lo pequeño en lo grande. Un diálogo que nace en las periferias. Un diálogo que llega a Roma y en el que todos podemos sentirnos invitados e interpelados. Para encontrarnos y ayudar mutuamente necesitamos dialogar. ¿Y cuánto? En estos meses muchas cosas que ustedes denunciaban quedaron en total evidencia. La pandemia transparentó las desigualdades sociales que azotan a nuestros pueblos y expuso, sin perder permiso ni perdón, la desgarradora situación de tantos hermanos y hermanas. Esa situación que tantos mecanismos de posverdad no pudieron ocultar. Todos hemos sufrido el dolor del encierro, pero a ustedes, como siempre, les tocó la peor parte. En los barrios que carecen de infraestructura básica, en los que viven muchos de ustedes y cientos y cientos y millones de personas, es difícil quedarse en casa. No solo por no contar con todo lo necesario para llevar adelante las mínimas medidas de cuidado y protección, sino simplemente porque la casa es el barrio. Quiero agradecerles porque ustedes sintieron como propio el dolor de los otros. Ustedes saben mostrar el rostro de la verdadera humanidad, esa que no se construye dando la espalda al sufrimiento del que está al lado, sino en el reconocimiento paciente, comprometido y muchas veces hasta doloroso, de que el otro es mi hermano. Y que sus dolores, sus alegrías y sus sufrimientos son también los míos. Ignorar al que está caído es ignorar nuestra propia humanidad, que clama en cada hermano nuestro. Si todos los que por amor lucharon juntos contra la pandemia pudieran también soñar juntos un mundo nuevo, qué distinto sería todo. Soñar juntos. Ustedes son, como les dije en la carta que les envié el año pasado, un verdadero ejército invisible. Son parte fundamental de esa humanidad que lucha por la vida frente a un sistema de muerte. Es necesario que juntos enfrentemos los discursos populistas de intolerancia, xenofobia, aporofobia, que es el odio de los pobres, como todos aquellos que nos lleven a la indiferencia, la meritocracia y el individualismo. Estas narrativas solo sirvieron para dividir nuestros pueblos y minar y neutralizar nuestra capacidad poética, la capacidad de soñar juntos. Sueñen, sueñen juntos. No caigan en esa resignación dura y perdedora, que el tango lo expresa también. Dale que va, que todo es igual, que allá en el horno se vamos a encontrar. No, no caigan en eso, por favor. Los sueños son siempre peligrosos para aquellos que defienden el status quo, porque cuestionan la parálisis que el egoísmo del fuerte o el conformismo del débil quieren imponer. Y aquí hay como un pacto no hecho, pero es inconsciente, ¿no? El egoísmo del fuerte con el conformismo del débil. Esto no puede funcionar así. Los sueños desbordan los límites estrechos que se nos imponen y nos proponen nuevos mundos posibles. Y no estoy hablando de ensoñaciones rastreras que confunden el vivir bien con pasarla bien. Que no es más que un pasar el rato para llenar el vacío de sentido y así quedar a merced de la primera ideología del mundo. No, no es eso. Sino soñar para ese buen vivir en armonía con toda la humanidad y con la creación. Muchas veces me dicen, padre, estamos de acuerdo, pero en concreto, ¿qué debemos hacer? Yo no tengo la respuesta. Por eso debemos soñar juntos y encontrarla entre todos. Sin embargo, hay medidas concretas que tal vez permitan algunos cambios significativos. Son medidas que están presentes en vuestros documentos, en vuestras intervenciones y que yo he tomado muy en cuenta sobre las que medité y consulté especialistas. En encuentros pasados hablamos de la integración urbana, la agricultura familiar, la economía popular. A estas que todavía exigen seguir trabajando juntos para concretarlas, me gustaría sumarle dos más. El salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. El ingreso básico, hubo, es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo. Hermanas y hermanos, estoy convencido de que el mundo se ve más claro desde las periferias. Hay que escuchar a las periferias, abrirles las puertas, permitirles participar. El sufrimiento del mundo se entiende mejor junto a los que sufren. Esfuércense para hacer sentir su voz. Y también en esos lugares, por favor, no se dejen encorsetar ni se dejen corromper. Dos palabras que tienen un significado muy grande que yo no voy a hablar ahora. Reafirmemos el compromiso que tomamos en Bolivia. Poner la economía al servicio de los pueblos para construir una paz duradera fundada en la justicia social y el cuidado de la casa común. Sigan impulsando su agenda de tierra, techo y trabajo. Sigan soñando juntos. Y gracias. Gracias, enseño, por dejarme soñar con ustedes. Pidámosle a Dios que derrame su bendición sobre nuestros sueños. No perdamos las esperanzas. Recordemos la promesa que Jesús hizo a sus discípulos. Siempre estaré con ustedes. Y recordándola en este momento de mi vida, quiero decirles también que yo voy a estar con ustedes también. Es importante que se den cuenta que está Él con ustedes. Gracias. La voz de San José. Tierra, techo y trabajo.